Continuamos en las cuatro esquinas, tiempo de cine, Antonio Jesús, perdón, Narciso Piñero, buenas noches. Buenas noches. Y mire que ustedes no se parecen mucho, ¿eh? No lo veo yo presentando el manaco, no sé por qué. Y le iba a confundir. Bueno, hoy toca hablar de otra película que es escoria. Escoria. ¿Qué nos cuenta de escoria así a título de una capsulilla previa? Pues torrente, ¿no? Torrente multiplicado por 10. Esa es escoria. O sea, se puede multiplicar exponencialmente a torrente, ¿no? Digamos, hay algo más agresivo por ahí en otros países, ¿no? Sí, sí, sí. Este hombre es escocés. ¿Cómo no va a ser más agresivo que... Bueno, pues eso yo creo que nos ayuda a explicarlo. Vamos a ver el tráiler. No, 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 no. The games are always being played. That's everything you need to know about the guys you're after. Never thought I'd see the day when I left a knocking shop, it would be more spunk than I came, let me... Nobody plays the games like me. You just have to be the best. And I usually am. Same rules apply. What? Look at the state you're in, Bruce. I'm worried about you, Bruce. I used to be a good person. Dad! You're gonna hate me, Bruce! I think there's something seriously wrong with me. Have you been to see a doctor? Have you been since our last consultation? No problem, so I'll pursue you. No more cocaine and chips suppers for Bruce, eh? Could go either way. I find all this just a little bit sordid. What made you join the force, Bruce? Police oppression, brother. And you wanted to stamp it out from the inside? No, I wanted to be a part of it. Can I just have a glass of water? Not until I've got something else in mind for you. Cause you're a good guy. Cause you're a good guy. Who are you going to wear this? Bueno, menudo personaje, ¿no? Tela. Pero hay gente así, ¿eh? Hay gente así, sí, 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 te lo aseguro. ¿En la vida real? ¿En Escocia o en España? En España, en todos lados. Yo conozco a dos así. Bueno, y ¿de qué va? O sea, cuéntanos un poco. ¿Qué hace este policía que hemos pichado el trailer? Pues hace de todo menos lo que tiene que hacer. Es un policía corrupto, drogadicto, alcohólico, putero, agresivo, en fin, racista. Es que lo que no entiendo es cómo una persona puede tener tantos defectos y tantos vicios y no morir en un día. Una persona normal yo creo que moriría de una cosa o de otra. Pero sí, el tío se llama Bruce Robertson y es, digamos, la versión escocesa de Torrente. Bueno, está inspirado en una novela. Está inspirado en una novela. No muy romántica, por lo que hemos visto. No, la novela es peor. ¿Y cómo ha ido la adaptación, en su opinión? La adaptación le pasa un poco como le pasó en su momento a American Psycho, que la novela tiene unas descripciones de asesinatos y demás que no es normal. La forma en la que se describe y las barbaridades que se hacen, entonces la película lógicamente eso no lo puedes meter. Pero lo que es el espíritu, la esencia de la novela, pues está bien reflejado, aunque no sea tan explícita como la novela en la que se basa. Y con Escoria pasa exactamente lo mismo. La han adaptado, yo lo considero una buena adaptación, aunque no sea tan explícita ni tan gráfica. Bueno, no nos ha hablado últimamente mucho de los actores. ¿Algún papel que destaque en esta película? El protagonista, el James McAvoy, que muchos lo recordarán por el Xavier de X-Men, de la última que se hizo y de la que se va a estrenar ahora, dentro de poco. Hace un papelón, el tío hace un papelón. Hace un papelón porque además todas las películas anteriores que ha hecho a esta, hace unos personajes completamente distintos. Radicalmente distintos y aquí te mete un tío que no se parece en nada a lo que ha hecho y por una parte te choca verlo porque es de estos tíos que este tío siempre ha hecho de, como yo que sé, como de simpático, ¿no? Y aquí te mete un tío que da asco, que te da asco, te da auténtico asco el tío. Pero lo hace, ya te digo, sorprende la forma en la que el tío cambia de registro en esta película. ¿Desenlace? ¿Final triste? ¿Final feliz? Pues, según, según como lo interpretes. Tampoco puedo contar mucho del final porque la película en realidad tiene dos finales. Pero el final yo lo describo como un puñetazo al público. Cuando se creen que va a pasar una cosa, pasa otra que no. Es un cachondeo, al final es un cachondeo. El final se cachondea del público. No, no, sí, sí, se cachondea del público. Por eso me gusta. No todo el mundo tendrá estómago. ¿Dale usted? ¿Desta usted como lo peor? Sí, porque, a ver, yo siento predilección por los villanos. Siempre me han gustado más los malos que los buenos. Y los personajes, aunque sean protagonistas, que tengan más defectos que virtudes. Y este personaje, pues, es un defecto con patas. Entonces habrá gente que no le caiga bien, gente que igual no aguanta 90 minutos viendo a un hombre haciendo barbaridad tras barbaridad. ¿A quién le puede interesar? Pues a la gente como yo. Precisamente a la gente que sienta simpatía por los bastardos, como en este caso. La gente que en el fondo, en realidad, el personaje es bueno. Pero tiene, ya te digo, tiene muchísimos más defectos que virtudes. Bueno, pues ya lo han escuchado de Sacramento, que Narciso Piñero va al cine y ve la película para recomendarnos o avisarnos, según el caso, de lo que nos podemos encontrar en la cartelera. Narciso, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Y nosotros seguimos con más cosas a las cuatro esquinas.